Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Toluca contra León en vivo, donde ver hoy en TV, online y hora, jornada 5 de la Liga MX, clausura 2024. Toluca recibe a León en la cancha del Estadio Nemesio 10 en partido correspondiente a la jornada 5, este día sábado 3 de febrero, con horario anormal para el conjunto Escarlata en casa. A continuación te decimos donde ver el encuentro. Los Diablos cuentan con 5 puntos tras 4 partidos jugados, mientras que la fiera tiene 4 unidades, pero con un encuentro menos disputado. El partido de la jornada 5 entre Toluca y León del clausura 2024 en la Liga MX, en la cancha del Estadio Nemesio 10, sería el sábado 3 de febrero de 2024, con horario en punto de las 17 horas en México, y podrás verlo con la transmisión de 2DN, Canal 5 y VIX Premium. El anfitrión Toluca es octavo con 5 puntos en 4 partidos. Toluca perdió por primera vez en el clausura 2023-2024 en su último partido de Liga MX 3 a 2 en el Estadio Akron contra Guadalajara, poniendo fin a una racha invicta de 3 partidos. Victorias 1, empate 2, derrota 0. El último partido de Liga de León resultó en un empate 2 a 2 contra Mazatlán en el Estadio El Encanto, colocándose en el décimo lugar con 4 puntos. León ganó el último encuentro de Liga MX entre ambos equipos, saliendo victoriosos 1 a 0 en el Estadio León, Nou Camp, en octubre. Nicolás López anotó para León en el minuto 39. El trío formado por Tiago Volpi, Robert Morales y Edgar López, ha proporcionado momentos destacados al Toluca esta temporada. Volpi es el máximo goleador del equipo con 5 tantos, seguido de Morales y López en 4 cada uno. Federico Viñas ha sido la principal amenaza ofensiva para León, anotando en 11 ocasiones, incluyendo 3 goles de la apertura del partido. El delantero ocupa el tercer puesto entre los máximos goleadores de la Liga 2023-2024. El anfitrión Toluca ganó su único partido anterior de Liga MX en casa esta temporada. León intentará poner fin a una racha de 5 partidos sin victorias fuera de casa, 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas. No ganan fuera desde octubre del 2023 contra Santos Laguna. En sus últimos 6 partidos de Liga, Toluca ha ganado 1, empatado 2 y perdido 3. León por su parte ha ganado 2, empatado 2 y perdido 2 en sus últimos 6. Los precios para la tribuna Diablos N en el precio será de 250, en tribuna N2 N1 es de 300, para el general N es de 350 y el N1 es de 400. Respecto al preferente N2 500, en N1 550, en la escarlata alta, costo de 550 pesos, en platea 600 pesos y en 1000 para el BitEURUS. Respecto a la experiencia VIP, los costos serán de 1500 y de 2000. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.